El que tiene, el que tiene para adelante, el que tiene para adelante con su movimiento Si la ve, bailando en la caballita, si la ve, como se está la cinturita Si la ve, a ti no andame sentimiento, mami lo que quiere es fuego Poder a ese pantalón caliente, viene de esta nota cara loca Aviso de tsunami independiente, de verme conmigo que llega a la hora Que hay de lleno cuando lo sueno, que de los malos también de los buenos Esa nariz que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Leche como acá, no te veo, un mijo como campeón palero Nunca le bajamos a la luz, tú y la tenemos siempre en el tren Mami tienes el power, bailando en tu flow, una vez llamas tu un placer Sigue con ese paso, te ganas el caso, muévelo, castigala, dale un latigazo Sabes, me siento un marido, ya sabes, dime cómo lo ves Sabes, ajá, tú veniste más, dame más, dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire para adelante Con su movimiento campeón Que tire, 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 que tire para adelante Que tire, que tire para adelante con su movimiento ¡Woo! Si la ve, bañando en la pavocura Si la ve, como se está la cinturita Si la ve, a ti nada más sentimiento, mami lo que quieres ¡Woo! ¡Woo! ¡Moderame ese pantalón caliente! ¡Woo! Si quieres esto, no te hagas la loca ¡Woo! Aviso de tsunami, te perdiendo ¡Woo! Si la ve, conmigo te lleva la voz ¡Woo! ¡Woo! Tienes cara de baby, pero tú eres una fila Me gusta como yo, bebe, ma, y me gusta como vacila Si la ve, conmigo te lleva la boca Si la ve, conmigo te lleva la boca Para otra la conocida Esa gente parece el niño que aquí no se lo fila Si la ve, conmigo te lleva la boca Si la ve, conmigo te lleva la boca Estaba grabándote La cabeza tiene que brillar ¡Woo! 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 Tu sabes, así como me gusta saber Dime cómo lo quieres Tu sabe ¡Ajá! ¡Ajá! Tu veniste más, no te más, dime ¡Ajá! Tu eres atrevida ¡Ajá! ¡Ajá! Hace mucho, pero no tiene salida, ahora demuéstrame. Tiene para adelante, tiene para adelante con su movimiento. Y si la ves, bailando eres la favorita. Si la ves, como sentadas en tu vida. Si la ves, a quien andaba sentimiento, tu mami lo que quieres. No, 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 no ¡Fuera!